Si muero joven, no llores No quiero que tu mundo goce Si muero joven, no llores No quiero que por mí llores Si muero joven, no quiero que llores Quiero que todos los días todo el mundo goce No llores Si muero joven Si muero joven, no quiero que llores por mí Yo la callé también muchas cosas y la corrí Leal también, yo siempre he sido y yo fui Y aunque no estés aquí contigo, cabrón yo siempre voy a vivir No llores Pero si muero joven Pero si muero joven, no llores He sido hijo de puta y la vida me he dado la que ya Calores yo he dado, las cosas que yo he estado Las prisiones, las juveniles que yo he logrado De salir vivo, sin unas cicatrices en la cara De mala mía, fue malicia que me llevaba Pero si muero joven, no llores Las cosas ya me las busqué No siga mis pasos, usted Lo único que quiero es que por mí no llores Si muero joven, si muero joven